No actúes tan extraño, duro como una roca Si te mostré pedazos de piel que la luz del sol aún no toca Y tantos lunares que ni yo misma conocía Si te mostré mi fuerza bruta, mi talón de Aquiles, mi poesía ¿Qué harás? Solo una historia más ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que no estás, ni la noche llega mucho antes de las seis Mucho antes de las seis, mucho antes de las seis No dejes el barco, tanto antes de que zarpemos Hacia alguna isla descienda y después, después veremos Si me ves desarmada, ¿por qué lanzas tus misiles? Si ya conoces mis puntos cardinales, los más sensibles y sutiles ¿Qué harás? La vida lo dirá ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que no estás, ni la noche llega mucho antes de las seis Y si desde el día en que no estás, ni la noche llega mucho antes de las seis Mucho antes de las seis, mucho antes de las seis Mucho antes de las seis, mucho antes de las seis Si desde el día en que no estás, ni la noche llega mucho antes de las seis